¡Suscríbete! ¡Todas las naves! ¡Proporcionar cobertura a Sonic y los demás! ¡Abran la atención del enemigo y protegenlos de todo peligro! ¡Suscríbete! ¡Se disponen a atacarnos! ¡Encargaos de ellos! ¡No dejéis que se acerquen! ¡Se acerca una tropa enemiga a gran velocidad! ¡Se disponen a atacarnos! ¡Encargaos de ellos! ¡No dejéis que se acerquen! ¡Cada instante que podamos proteger a Sonic! ¡Se acerca una tropa enemiga a gran velocidad! ¡Se disponen a atacarnos! ¡Encargaos de ellos! ¡No dejéis que se acerquen! ¡Cada instante que podamos proteger a Sonic cuenta! ¡Nave 3 ha recibido un impacto en el puente y se retira! ¡Nave 7 ha sufrido conflicto de impactos! ¡Evacuad la nave! ¡Todas las unidades! ¡Avacuad la nave! ¡Lo siento Sonic! ¡Hemos hecho lo que hemos podido! ¡Te deseo la mejor de las suertes! ¡Y ya habéis hecho demasiado! ¡El resto nos ocupamos nosotros! ¡No! 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 ¡No Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Venga amiga! ¡Cuando unimos nuestras fuerzas, somos impacibles! ¡Jol y el Turbo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. ¡Suscríbete. Gracias. 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 ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!